Hola a todos los que nos están viendo desde Fútbol Gol TV. En las noticias del día, el dilema de Dani Alves con los Pumas. El brasileño estuvo cerca del paranaense, club finalista de la actual Copa Libertadores. Tiene dos victorias en la presente campaña y a su afición se le acabó la paciencia. El club Auri Azul informó que el exjugador del Barcelona firmó por un año con opción a otro. Pero como van las cosas, la aventura del futbolista brasileño en México podría acabar antes de lo esperado. A menos de tres meses para que inicie el Mundial de Qatar 2022, Alves no fue convocado para la última fecha FIFA del año. Y está jugando en una posición en la que Casemiro, Fabinho, Fred y Bruno Guimaraes llevan mano en el combinado suramericano. Paranaense. Uno de los equipos que más sonó para hacerse de los servicios del histórico futbolista fue el Atlético Paranaense. El club de la Serie A de Brasil estaba muy interesado por Alves, pero al final Universidad Nacional convenció al que también fuera futbolista del PSG. Finalmente de concretarse la eliminación de Pumas, la directiva Auri Azul tomará cartas en el asunto. Hará una evaluación del proyecto de Andrés Lilini y buscará soluciones para encaminar al equipo después de la justa mundialista. Bueno, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse.